Bueno, estamos acá con Mitzi Soto, que fue la ganadora del concurso de Stone. ¿Qué te pareció participar y todo eso? Entretenido, novedoso, la verdad. ¿Conocías tú Stone, la cervecería? No, todavía no la conocí. Bueno, aquí viene un premio de este libro con la cervecería de San Diego y aparece más detalles acerca de Stone. Como que pueda revisar ahí la información de todo lo que tienen y todo eso. Ahí están los vasitos de degustación de Stone. Estos fueron, los trajimos directamente allá de California. Y aquí están los stickers, los stickers de Stone. Ahí también, así que felicitaciones por ganar y bueno, que sigas participando en futuros concursos que tenemos varios, estamos constantemente haciendo concursos. No sé si quieres decir algo, algún... ¿Hace cuánto que sigue la ruta cervecera? Hace poco, la verdad. Porque, de hecho, mi amigo Oscar me la recomendó y... Pero igual estoy empezando recién en el tema de las cervezas y averiguar un poco más y a tomar un poco más el gusto a los sabores distintos que tienen los distintos tipos de cervezas. Ya, porque bueno, ahí bueno, ojalá que sigas viendo nuestros videos porque siempre estamos poniendo cosas interesantes y ahí estamos en contacto. Ok, muchas gracias. La idea es que usted me diga qué tienen de distinto. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.